Bueno, es septiembre y toca en este mes pues anunciar nuevos programas, avanzarles como hemos hecho al principio con Zona Historia, pues cuáles son los programas que quedan por llegar en este otoño, que yo creo que son muchos y muy buenos y otro que también se va a estrenar en breve, aunque no tenemos todavía la fecha concreta, pero sí adelantarles que va a ser un buen programa dada las temáticas que va a tocar monográfico en cada uno de ellos y yo creo que les va a acercar también a muchas realidades de nuestra ciudad, de nuestro entorno. El responsable de este espacio pues Natanael Bello, que nos acompaña un poco para hacernos ese pequeño cebo de los programitas que vamos a ir viendo, porque aunque se llama al otro lado no tiene nada que ver con el misterio, aunque puede entrañar algún que otro misterio. Muy buenas Anabel, pues sí, puede que alguno vaya de misterios en Cadio o algún tema cuestión por descubrir o por sacar a algunos, no lo sé. Bueno, en principio son reportajes, son programas temáticos, como has dicho, y el título pues al otro lado es quizás la intención de no solo contextualizar los temas que vamos a tratar, sino ver lo que ocurre al otro lado de la noticia, ¿no? Los casos que son ejemplos de esa noticia. Si sale una ley nueva, si se aplica un programa nuevo, si se denuncia una problemática concreta, pues habrá personas que representen, que sean como se puede decir un casotipo, que representen pues la realidad de muchas personas. Un protagonista, ¿no? En este caso con nombres y apellidos que nos dé a entender qué está pasando en esta cuestión concreta. Exacto, esa es la primera parte de lo que pretende que hacer al otro lado, es exponer la realidad que existe al otro lado de las noticias, de los titulares, de los datos y entrar más en profundidad en los casos personales, lo que ocurre detrás. Pero también una vez después de ese reportaje pues tenemos y la intención es también hacer una mesa de análisis viendo el tema con expertos que analicen, que expongan, que contextualicen, que incluso también pues propongan soluciones, si es un tema que causa algún problema social, pues a la situación que se expone. Hay muchos temas, imagínate, social, tú mismo llevas el mirador social, ¿qué es social? Todo lo que compete y que está dentro de una sociedad, pues al otro lado vosotros lo trabajáis de una manera, nosotros con más tiempo, con más calma, más profundidad, moviéndonos, yéndonos a los sitios. Y opiniones diversas también, que es importante lo que has dicho, que si está un debate, un análisis. El formato yo creo que es fundamental. El formato que no es nuevo tampoco, o sea, en la televisión existe ese formato de proyectar algo, un reportaje, una película y después hablar sobre la película y analizar todo lo que expone la película a nivel cinematográfico, los programas de cine, por ejemplo, o a nivel político. Recuerdo la clave de José Luis Balvin, que proyectaban la película y después analizaban la situación social que planteaba esa película a nivel político, social, cultural. Entonces, pues una cosa utilizando estos formatos clásicos, llevándolo a Cádiz, trayéndolo a la historia cercana de los gaditanos, y ya tenemos cositas grabadas, ya tenemos, no sabemos todavía cuándo lo vamos a empezar a emitir, porque estamos grabando, queremos dedicarle tiempo a prepararlo, a producirlo y prepararlo para después ofrecer una cosita un poquito más cuidadita, con más tiempo que hay. Hombre, es un programa que requiere su producción, sus días de grabaciones, de montaje, porque son cuestiones, vais a analizar eso, la otra cara, el otro lado, ¿no? Además, como bien decías, el lado social que abarca muchos ámbitos, y si no, ¿qué te parece si vemos algo del primer programa? Venga, tenemos ya, ¿por qué lo digo? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. El Ministerio de Fomento incluye el puente Carranza dentro de las infraestructuras con graves problemas de seguridad se prepara... En verdad fui uno de los primeros que pasó el puente. Yo me encargué de soltar las palomas. Aquí más gente, para pasar nada más. Pues me da pena que esté en malas condiciones. Vamos a tomar el zoo a Puerto Real, que el puente está listo y el puente estará, y el puente está listo ya lo verá usted. Ya ven porque lo decía, porque situaciones sociales hay muchas, pero el puente Carranza también hizo mucho por la sociedad gaditana. Hace 50 años que se construyó, que parece que fue ayer, yo recuerdo de pequeñita cuando pasaba con mis padres, era como una novedad, porque claro, el puente era nuevo, ¿no? Recientemente, un puente con una década de construcción era una cosa muy importante. Han pasado 50 años, Natanael, y yo creo que hay muchas historias detrás de esta construcción vital para Cádiz. Ahí lo que exponemos en esta promo, que también la pondremos y la utilizaremos cuando llegue su momento, es el aniversario, el gancho del aniversario que este mes de octubre ya se celebra, que son los 50 años de la inauguración del puente Carranza, el segundo acceso a la ciudad, el primer puente que se inauguró en el año 69. Entonces, aprovechando la efeméride los 50 años y también un informe del Ministerio de Fomento que lo pone, no en buenas condiciones, no hay que alarmar, porque si no estaría cerrado, evidentemente, pero sí hay que meter una inversión de reforma. Y está ya presupuestado, estamos pendientes de todos los presupuestos, evidentemente, a nivel de todo el Estado y de toda España, pues el puente Carranza también está pendiente. Entonces, vamos a aprovechar esa efeméride, esos 50 años, para recordar con personas que estuvieron en esa inauguración, como hemos escuchado, para que cuenten esa inauguración, pero vamos a hacer ese juego de paralelismo, ¿no?, del origen de la inauguración con la actualidad. Y vamos a ver en qué situación está, vamos a ir al puente, bueno, ya hemos ido, pero bueno, vamos a ir al puente y vamos a tener, y tenemos en ese reportaje, pues personas que estuvieron y contaron lo importante que fue en ese momento, un segundo acceso, la conexión con tierra, que facilitaba la cercanía a otras localidades, más rápido salir de la bahía, todo eso con las personas que en ese momento vivieron. Pero al mismo tiempo, vamos a llegar 50 años después a ver también analizar la situación del puente actual y los proyectos de inversión que hay por delante, que están ahí sobre la mesa, es decir, que no, y vuelvo a repetir, que nadie se asuste, que si no estaría cerrado, ¿sabes? Lo que pasa es que es cierto que hay que hacer una inversión importante, 50 años, pues es normal que haya que tener un mantenimiento. Que haya un deterioro, además no es lo mismo, la construcción hace 50 años ni el tráfico era el mismo, ni el volumen de eso del flujo del tráfico de personas que van y vienen, de hecho el segundo puente pues ha facilitado bastante las cosas, pero imagínate cuando solamente había un acceso a la ciudad. Eso era, de hecho, a ver, no había adelantar cosas, pero protagonistas que aparecen en este reportaje cuentan historias personales de cómo el puente, el segundo acceso, primer puente, recordamos que la salida a San Fernando natural, pues el primer acceso y el único natural, pues ese primer puente cambió la vida laboral, personal, de personas que en ese momento vivían en el Istmo y que ni se pensaban llegar a Puerto Real en cuestión de minutos, ¿no? Si hablamos de cuestiones sociales, como bien dice Natanael, es cuestión de cambiarle la vida a las personas, como también lo es este siguiente programa. Tengo que ir a dos tramos de escaleras, estoy en 16 escalones, y yo lo veo difícil, yo lo veo difícil porque los pies no me responden, yo llevo ya a lo menos ocho meses, yo salí, la última vez que salí, di otro guatacazo y digo, ya los hago más. Fíjese ustedes, si un puente es capaz de cambiarle la vida a una sociedad entera, si ya nos fijamos y miramos con lupa, casa por casa, la situación de cada una de las personas, de los vecinos, cuánta gente hay que en una simple escalera le dificulta la vida a una persona, pues un ascensor se la puede facilitar o alguien que les ayude a bajar, como este caso, los amigos de Cruz Roja, que gracias a un programa Bajemos a la Calle, junto con el Ayuntamiento de Cádiz, hacen que la vida de estas personas sea más fácil, Natanael. La importancia de este tipo de programas no es tanto el hecho de la cobertura que se ha dado por esta casa, se ha dado por otros medios, de esa firma, de ese convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja para sacar a las personas que no tienen, que tienen dificultades de movilidad, justamente porque a lo menos lo que dices tú, no hay ascensor, hay un tramo de escalera imposible y no es tanto el hecho de dar la noticia como el seguimiento, que es la oportunidad que se da con este formato, el hecho de poder haber ido varias ocasiones a ver un caso concreto de muchas de las personas que están en este, acogidas a este programa y hacer el seguimiento, que es cómo vas viendo tú cómo va evolucionando, que normalmente a día normal, día a día, la información, lo que se habla siempre del rodillo informativo te arrasa, ¿no? Entonces, tanto como en el puente, como en el tema del programa del puente, como en el de este de el final de la escalera, jugamos ahí, es cierto, con el título del programa, que hay que decir que como se llama al otro lado, el programa en general, pero cada programa tiene su nombre de capítulo, el final de la escalera, pues sería un poco como el final de la escalera para esa persona que no puede bajarla, el final de la escalera donde está esa persona que no puede, y aparte es un guiño literario también un poquito, ¿no? A novelas y películas, ¿no? También de... pero la verdad que es el seguimiento lo que yo pienso que es más importante de... Conocer el día a día, ¿no? Porque, bueno, es una dificultad y muchas veces se nos olvida que hay gente que hace años que no sale de sus casas. Y tú le haces una entrevista, en este caso, concretamente el protagonista de este reportaje, tú le haces una entrevista el primer día antes de que salga y te cuenta una realidad, la realidad después, como dices, de ocho meses que no sale a la calle. En este caso es el que nos ofrecieron, es uno de los que tiene más corto espacio de tiempo que no sale. Eso te va a decir, digo meses, pero yo decía que años, que eso es una realidad. Por imposibilidad física totalmente, tanto personal de su cuerpo como del edificio, de la imposibilidad física de salir del propio edificio, del propio domicilio. ¿Qué ocurre? Si tú vuelves después de una, dos salidas y le haces el mismo plano, la cara cambia, la sonrisa, el haber salido a la calle, el ver a los amigos que hace tiempo que no veía y ya te empieza a hablar. La próxima vez que salga voy a visitar no sé quién. Y la próxima vez hay un espíritu ya transformador en ese aspecto para la propia persona en el que dices, ya tengo un motivo para volver a salir otra vez. No, pues ahora voy a ver al club de no sé qué, a ver a los amigos donde yo paraba, donde todo esto, y te ven y vuelves a estar otra vez en sociedad. Cuando antes estabas metido en clave. Es inconcebible que una persona esté encerrada en su casa, ¿verdad? Sobre todo por una imposibilidad física. Y sobre todo involuntariamente, porque si a ti te gusta quedarte ahí y pedirlo todo por internet y no pisa la calle, que los hay también. Y muy jóvenes además, por voluntad propia. Pero sí que es verdad que esto hay que ponerlo en pie, hay que darlo a conocer. Y sobre todo agradecer el trabajo de estos voluntarios que lo hacen posible. Bueno, estas personas afortunadamente tienen un hogar, pero hay situaciones que no son tan fáciles. Y si no, vean. Un día normal, levantarme temprano y a las duchas del albergue. Venir para acá, ponerme a pedir la calle Columela un rato. Estoy aquí en Cádiz sin nadie, aquí no tengo familia, en verdad. Estoy para arriba y abajo, mis perros, mi vida de buscar la vida y vivir como uno puede. Bueno, qué frase más tremenda, vivir como uno puede. Nathanael. Y ser testigo también de la mirada de esa persona, que también es otro de los... Cuando el equipo está preparando todos estos programas, que lo pensamos y lo debatimos mucho, es donde ponemos la cámara, a lo mejor. El final de la escalera, pues la cámara desde arriba, de la mirada de la persona que no puede bajar. Este que es vivir como uno puede, una persona evidentemente sin techo, que recientemente ha habido novedades, bueno, también la contamos en el programa, pero que está en la calle. ¿Qué visión tiene si está pidiendo en la calle? Bueno, pues vamos a bajar la cámara a la altura de la visión que tiene esa persona en ese momento, que está sentada en el suelo pidiendo. ¿Y qué es lo que ve? Pues lo que hemos visto ahora. Ve pasar mucha gente y no ve cabezas, todo muy impersonal. Es la prueba. ¿Qué visión tiene el protagonista? Pues esta, vamos a bajar la cámara, la ponemos a la altura de una persona sentada en el suelo, en el sitio justamente donde se pone a pedir exactamente, y ¿qué pasa la vida por delante? Pues la vida, la gente comprando, paseando, es otro... Parece que no tiene mucho que ver con esa persona que está en el suelo. Nosotros pusimos la cámara, el compañero y yo pusimos la cámara, y nos pusimos a mirar un escaparate para coger las imágenes sin que pareciera que estábamos grabando. Desconvertiste un poco los ojos, ¿no? Exacto. Entonces, como la intención es ver. Y el otro lado, volvemos al otro lado, ¿qué visión tiene el protagonista? Pues vale. Después, nosotros planteamos el tema, después la mesa de análisis, se tratará a los expertos, se analizará esa imagen, porque a lo mejor esa imagen tiene cuestiones también que analizar y que corregir, y que no, en muchos aspectos, ¿no? Pero para eso está después la mesa de expertos. O otros prismas, el mismo reportaje se puede ver de otra manera. Mira, hay una cuestión en el de... Bajemos a la calle, en el de la persona con movilidad reducida, que es ese final de la escalera, que se te salen otras historias. Este caso es el de la persona que no puede bajar, pero ¿y el de la cuidadora que tiene al lado? En este caso era su hermana, ¿no? Y el de la cuidadora, ese tiene otro al otro lado, que no tiene nada que ver con el del protagonista de este. Entonces, pues podría ser la visión de esa persona que cuida a alguien que tiene una dificultad. Con lo cual, es poner la cámara, no nos podemos meter, de momento, como el chip prodigioso dentro de... En la piel de cada uno, pero si acercarse lo más posible. De momento, podría, pero como una cámara subjetiva a lo mejor entrar con todo el respeto del mundo y de la manera más periodística posible en la intimidad, sobre todo en la visión personal, más que en la intimidad, no en la intimidad, sino en la visión personal. Además es muy interesante lo que apuntas, porque así cuando pasemos por la calle y veamos a esta persona o a otra que esté en la misma situación, cuando veamos un edificio que sepamos que no tiene ascensor, cuando veamos el puente Carranza, nos hagamos preguntas y digamos, pues fíjate que detrás de cada una de estas historias hay otra perspectiva y otra visión y sobre todo hay muchas cosas que arreglar. Y ser consciente de lo que ocurre en la sociedad en la que estamos, que también es una función pública también de un medio de comunicación. Ya no es porque sea pública, porque sea una casa pública, sino de cualquier medio de comunicación, de cualquier periodista. Es un formato quizás distinto a lo que estamos acostumbrados a ver a nivel informativo. Tenemos la oportunidad, el informativo tiene su código y tiene que ser así. En este caso es un poco como relajarte un poquito más. Vamos a experimentar en cómo podemos contar una historia. Digamos que meternos en la piel, ¿no? De cada una de las historias. Es eso. Y cada una tiene su formato distinto, tiene su enfoque distinto. No es lo mismo, te pongo el ejemplo contrario, el de la persona que está pidiendo en la calle sentado, que el que trabaja en un andamio. Pues ya hay, eso hay que estudiarlo. ¿Cuál es la visión del que trabaja en un andamio y cuál es la visión del que está sentado en una calle pidiendo por necesidad? Pues desde el punto de vista periodístico, hay que ofrecer sobre todo en este tipo de formatos. A nivel informativo tienes que cumplir con la función puramente informativa. De contar lo que está pasando. De contar lo que está pasando y no traspasar la línea de lo... Meramente objetivo y contar. Más objetivo posible, claro. Como decimos, con datos, sino aquí meternos un poquito más en la piel. Pero no todo es eso, no todo es eso. Entonces, esto sí da posibilidad de traspasar esa línea. Pues Natanael, muchas gracias, mucho éxito con el programa. Ya avisaremos cuándo, ¿eh? Eso es, aquí te vienes aquí un ratito y ya lo analizamos sin destripar el programa, porque hay que verlo, eso por supuesto, pero sí que es verdad que si podemos adelantar los contenidos, pues mejor así se enganchan y se van ya haciendo idea de aquellas cuestiones que hay en Cádiz y que, como dice Natanael, tienen el otro lado, como todas las personas y todas las cosas, así merece la pena conocer. Volvemos ahora, que también nos espera otra nueva sección, en este caso la de Maite Ugué, la dedicada a los más pequeños de la casa. No se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!